Señores, muchísimas, señoras y señoritas, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo espacio de Vive Virtual. Les pedimos solo un par de segundos, vamos de un par de minutos, estamos admitiendo a todas las personas que se unieron esta noche. Actualmente tenemos casi 70 personas, así que bienvenidos a todos, es un gusto para nosotros realmente tenerlos esta noche en Escuela de Empresas. Bueno, mientras se va conectando todas las personas que se inscribieron esta tarde, yo les quiero comentar un poquito sobre Escuela de Empresas. Escuela de Empresas es el Centro de Educación Empresarial de la Universidad San Francisco de Quito, acreditados por la International Association for Continuing Education and Training y también por la International Society for Performance Improvement, ESP, que ofrece programas para el mejoramiento del desempeño profesional y rendimiento empresarial. Vive Virtual es un segmento de Escuela de Empresas que preparamos con mucho cariño para toda nuestra comunidad y realmente les agradecemos por unirse a esta iniciativa porque sabemos que su participación va a enriquecer esta conversación de hoy. El tema, pues ya saben, el tema es muy interesante y por eso tenemos hoy a dos expertos. Por un lado tenemos a Manuel Urias desde Guatemala y también a Emilio Sánchez desde Ecuador. ¿Cómo están, Manuel, Emilio, qué tal? Emil, listo, creo que está bien, sí. Hola, Cindy, es un gusto compartir nuevamente este espacio contigo y sin duda un honor hacerlo en compañía de Manuel y pues toda la audiencia que nos acompaña esta tarde, ¿no? Como tú dices, este tema es por demás apasionante, así es que vamos a tener una linda conversación. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Cindy y Emilio. Qué gusto saludarlos. Bueno, pues ya saben, por aquí siempre con el ánimo de poder compartir con todos lo que uno sabe y creo que compartiendo es donde uno más aprende, así es que por eso es que me encanta participar en este tipo de iniciativas. Con mucho gusto. Ustedes ya saben que esta escuela de empresas es su casa, así que nuevamente bienvenidos y muchísimas gracias por apoyarnos en estos espacios que estoy segura que nos ayudarán a todos a entender muchísimas cosas esta noche. Como saben, el tema central de hoy son los datos, una mina infinita de recursos empresariales, así que prometo estar muy interesante. Les agradezco, estamos casi 80 personas ya conectadas, se siguen conectando, así que bienvenidos. Es súper importante y les quiero comentar un poquito cuál va a ser la dinámica que manejaremos esta noche, así que por favor mantengan sus micrófonos en mute, es muy importante, así tratamos de mantener una conversación fluida y por otra parte los invito desde ya a preparar sus preguntas para nuestros invitados de esta noche. Por favor, las preguntas que ustedes quieran hacernos las pueden escribir en el chat, en la sección del chat del Zoom y nosotros les daremos lectura. Si hay alguien que quisiera explicar de alguna manera su pregunta o si Emilio o Manuel quisieran conocer un poquito más o entender sus consultas, pues les daremos paso y abriremos micrófono. Pero, mientras tanto, les pedimos por favor mantenerlo cerrado. Por otra parte, a las personas que nos están viendo desde Facebook, muchísimas gracias por unirse a este espacio, los invitamos de igual manera a que sigan conectados y que sobre todo compartan sus consultas para nuestros expertos en el chat y nosotros daremos lectura, así que tranquilos que yo estaré monitoreando todo para que nada se quede bueno. Veo caritas, bueno, personas que ya son fans de este espacio, así que les agradezco un montón por unirse y créanme que vamos a seguir haciendo estos espacios constantemente. Por favor, visiten Escuela de Empresas en nuestro sitio web www.escueladeempresas.com para que conozcan todo sobre nuestra oferta de programas empresariales que estoy segura que encontrarán algo que les sea súper útil. Luego les contaré de un programa muy interesante en el que Emilio y Manuel forman parte con un equipo de expertos. Es el programa de Business Analytics de Escuela de Empresas que dará inicio el próximo 12 de noviembre. Pero yo les cuento después un poquito más a detalle. Tenemos 84 personas y estamos... Si gustan, permítanme un segundito. Sí, perdón, tuve un pequeño problema con mi cámara. Bueno, demos inicio a esta charla muy interesante, pero antes de eso yo les quiero contar un poquito de la trayectoria del perfil profesional que tienen Emilio y Manuel. Bueno, por un lado, Manuel es Máster en Business Intelligence en Analytics de la Universidad del Valle de Guatemala, Máster en Administración de Confiabilidad de la Universidad Galileo, Catedrático de Indicadores, Estadística, Medición de Resultados, Organizacionales, People Analytics en la Universidad Rafael Landívar Central de Quetzaltenango y profesor de la maestría en Talento Humano. Actualmente, Manuel se desempeña como director de proyectos de innovación de PCA Innovation en Guatemala. Ha brindado asesoría a grandes marcas como VIXA, Banco de Guatemala, Capital Bank y forma parte del equipo mundial de Idea Management de la International Association of Innovation Professionals, IAOIP, que desarrolló la ISO 56000 en innovación. Por otro lado, les quiero también comentar sobre el perfil de Emilio Sánchez Andrade, pues Emilio es ingeniero en sistemas con más de 20 años de experiencia en gestión comercial de software, de aplicaciones de negocios, Analytics, Big Data, Business Intelligence, Data Warehouse, Planning, Budgeting, Forecasting, Measuring y Monitoring. Consultor Senior de Business Intelligence en proyectos de empresas de servicios, producción y banca. Es líder de proyectos con responsabilidad en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones bajo la metodología de Data Warehousing. Actualmente, Emilio es gerente comercial corporativo para Ecuador y Perú en DW Consulware. Así que, nuevamente, queridos profes, bienvenidos a esta su casa, Escuela de Empresas. Así que, ¿qué les parece si arrancamos con el tema de esta noche? Yo quisiera empezar con una pregunta que, bueno, es hoy en día una de las cosas más importantes y aparentemente un valor, un recurso que tienen las empresas, que son los datos. Cuéntenos y explíquenos qué podemos hacer con estos datos. ¿Cuál es el primer paso que una organización, una empresa, del tamaño que fuere, debe tomar para empezar a utilizar este recurso tan importante en las empresas? Emilio, comenzamos contigo. Gracias, Cindy. Mira, como tú bien dices, los datos son efectivamente una fuente inagotable de información. El asunto, en realidad, es saber qué podemos hacer con esos datos para convertirlos de datos a la información y eso en un conocimiento que sea accionable. Muchos han dicho que los datos son el nuevo petróleo y, en realidad, hay diferencias fundamentales. El petróleo es finito y esa es la primera gran diferencia. Los datos son prácticamente infinitos. Se crean día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, vorazmente. Todo el tiempo estamos generando datos en todo momento y a cada instante y en todas partes. Con relación a tu pregunta, en realidad, como casi todo en la vida, no hay una única receta. No podemos decir que una empresa sea igual a otra, inclusive cuando se encuentran en la misma industria y tienen el mismo target de mercado. Y es que la principal diferencia no está en los datos que estas empresas pueden capturar o pueden obtener. Pensemos en la banca. En la banca, todos los bancos registran las transacciones de sus clientes. Todos los bancos obtienen información externa del buro de crédito. Por ejemplo, hoy muchos de esos bancos están también incorporando información no estructurada, no tradicional, para poner una palabra, no complicada. Pero la verdadera diferencia está en el nivel de madurez que tiene la organización en cuanto a la gestión de los datos. Es ahí donde se va a marcar la diferencia. Y si tú me preguntas por dónde deberíamos empezar, es por ahí. No podemos hablar de los datos como un elemento aislado, sino como un componente fundamental de toda una estrategia que se conoce hoy por hoy como data-driven. Empresas que están direccionadas a administrarse en función de los datos. Y la verdad es que empieza por conceder al dato esa primera, o esa categoría de activo. Y, vamos, inicialmente, o hace muy poco, el dato casi que era tratado como un gasto, como un costo que tenía la organización. El costo de tener el dato almacenado. Si nosotros le transformamos y le damos esa categoría de activo, y como tal el tratamiento que implica, hoy muchas organizaciones están pasando de tener ese dato en un modo de activo improductivo, a considerar, y como decía, considerado como un costo, cuando en realidad ese activo debería ser un activo productivo, un activo que genere ingresos. Es ahí cuando hablamos de otro concepto importante, y es la monetización de los datos. Claro, esta monetización no siempre es directa. No todas las empresas son Google y Facebook que toman los datos y los venden. Todos sabemos de eso. No sé si hoy entre nuestros invitados hay alguien que todavía piensa que Google y Facebook no venden los datos. Lo hacen todo el tiempo. De eso viven. Sino que, por lo general, la forma de monetizar los datos es de forma indirecta. En el modo de mejora de procesos, innovación de productos, experiencia del usuario, negociación con proveedores, atención al cliente, etc. Todas esas con una consecuencia, ya sea de incremento de ingresos o de reducción de costos. En todo caso, si tú me preguntas por dónde empezar y quieres una única respuesta, yo te diría que deberíamos empezar por la alta dirección. Por transformarse o por lograr que la alta dirección esté totalmente clara de que la empresa debe transformarse a ser una empresa data trigger. Si nosotros logramos eso, si logramos que la alta gerencia tenga la convicción de querer hacerlo, es el primer paso cuando tú me hablas de cómo deberíamos empezar a tratar los datos, es por la dirección. No es por la tecnología, no es por la captura del dato, que obviamente es fundamental y hay que hacerla. Pero si tú me pides una respuesta simple, es empecemos por la alta dirección, logrando que ellos entiendan que transformarse en una empresa data driven tiene beneficios de mediano y largo plazo. Muchas gracias, Emilio. Manuel, cuéntanos, ¿cuál crees tú que es el primer paso que una organización debe tomar para lanzarse a usar estos datos a favor y sobre todo para la toma de decisiones? Sí, yo coincido totalmente con lo que Emilio concluía. La alta gerencia es la pieza fundamental para que una organización se convierta en data driving porque si la alta gerencia promueve que se haga análisis de datos, pero con su ejemplo, toma decisiones no basadas en datos, sino en intuición o en el conocimiento del negocio que es a veces la pantalla que se muestra cuando uno dice, no sabes, yo soy el que conozco este negocio, tengo tanto tiempo de trabajar en esto. Y tomamos decisiones donde obviamos los datos, yo creo que ahí podemos matar un poco la cultura que queremos establecer en las organizaciones. Yo estoy convencido de que cada vez más existen profesionales en los puestos de alta gerencia de las organizaciones que tienen preparación y que traen ya este chip de enfoquémonos en datos, tomemos decisiones basadas en información, encontremos insights que nos permitan ser diferentes y ganarle a la competencia, traen ya ese chip, pero definitivamente la alta dirección tiene que tener clarísimo que es un componente importante. Y el reto realmente ahora, hablando de la cantidad de datos, es cómo hacemos para discernir entre lo que nos sirve y lo que realmente nos puede nublar la vista, de lo que realmente podemos encontrar. Entonces, para mí, el primero sería la cultura, sería el liderazgo de la organización, y el segundo sería establecer un método que me promueva la generación de una cultura. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a tener un plan estratégico que promueva que la democratización de los datos sea a todo nivel. Todavía en estos años, yo que trabajo como consultor, he estado en reuniones con propietarios, con gerentes, líderes de empresas que de repente escucha uno algún comentario, como saben, pero que no salga de aquí la información que estamos conversando. Entonces, estos son ejemplos de justamente lo que creemos que no ayuda con este tema de cultura. Para mí, la cultura es lo segundo luego del liderazgo, cultura, y ya luego vemos todo el tema de herramientas, funcionalidades que necesitamos, construcción de datos y todo lo que viene después. Pero antes debemos cimentar esto, y quisiera hacer la aclaración o la diferenciación importante entre aquellas empresas que están dando sus pasos con implementar alguna herramienta de Business Intelligence, que normalmente lo hacen quizás en un área comercial o en un área de operaciones. Creo yo que probablemente tengan algunos buenos resultados, pero yo les recomendaría que analicen que realmente la aplicación de análisis de datos se puede ir a todo nivel, en todas las áreas, incluso las áreas de soporte, que a veces piensan que como no son las áreas core de la organización, por ahí no tienen que analizar datos y tienen información tan importante y tan valiosa para poder analizar también. Entonces, la cultura, cuando hablo de cultura, es en toda la organización. Muchas gracias, Manuel y Emilio. Realmente tienen toda la razón. Debemos arrancar justamente por cambiar un poquito estos conceptos y sobre todo entenderlos. Ustedes han dado una explicación sobre un término que hemos escuchado muchísimo en los últimos años y es data-driven. Sí me gustaría, sobre todo para nuestros casi 100 participantes, que nos ayuden un poquito a entender estos conceptos base con los que nosotros podemos entender mejor el proceso de business analytics dentro de una organización. ¿Qué te parece, Emilio, si tú nos ayudas con qué es un dato o cómo lo formamos? Y Emilio nos ayuda con qué es ser data-driven. ¿Qué les parece si empezamos contigo, Manuel? Ya, bueno, listo. Bueno, data-driven, realmente uno de los aspectos importantes de data-driven lo mencionaba yo en mi intervención anterior. Hablaba de la democratización de los datos, ¿sí? Realmente una empresa que es data-driven está como una norma dentro de su cultura que la información es pública, ¿sí? Porque yo entiendo que a mí me sirve tanto conocer la información que manejan en otras áreas o en otras gerencias o en otros departamentos de la organización como le sirve a ello la data que yo pueda estar generando. Entonces, la democratización es una parte, para mí una empresa que se llama data-driven yo creo que llega al nivel en el que dice, bueno, los datos nos dirigen hacia dónde vamos, los resultados, los insights que tenemos después de hacer los análisis nos dirigen hacia dónde vamos y las personas impulsan los cambios o los resultados en esos datos. Entienden completamente tan profundo como eso la importancia de tener datos y me agrada contarles quizás como una experiencia, una anécdota en la empresa donde yo laboro. Nosotros somos consultores y trabajamos con muchas empresas en Latinoamérica y más o menos tenemos 15 años de estar trabajando en estos temas más que de plan estratégico que fue hace algunos años como ahora es data analytics los términos de moda, antes era plan estratégico. Más que en plan estratégico diría yo en ejecución estratégica y me complace decir que yo creo que cuando una empresa es data-driven cuando un colaborador labora en una empresa que es data-driven y sale de esa empresa y va a otra en donde no gestionan basado en datos creo que se siente como perdido, se siente como, bueno, acá donde estoy cómo toman decisiones aquí en base a qué decidieron hacer eso, este plan, en esta inversión, estos cambios, esta estrategia, por qué la determinaron. Creo yo que una persona que ha estado en un ambiente como data-driven difícilmente deje de serlo ya en adelante. Pudo palpar los beneficios que tuvo haber estado en una cultura de ese tipo. Muchas gracias, Manuel. Emilio, cuéntanos tu definición de data-driven y ayúdanos también con ese concepto pareciera algo tan simple, ¿qué es un dato? Pero finalmente algo con lo que tú arrancaste esta conversación es generamos millones de datos a diario, en cada momento, cada segundo, nosotros generamos un dato. Entonces, cuéntanos, Emilio, un poquito estos conceptos clave para poder entender mejor todo este proceso de Business Analytics. Ok, Cindy, mira, empecemos por el tema del dato. Sí, la verdad es que justamente ahí hay una utilización del nombre, digamos, indiscriminadamente. que nos confundimos dato con información, con conocimiento, incluso con toma de decisión. Y la verdad es que precisamente hay tres instancias distintas. Una cosa es del dato. Y el dato por sí solo no significa nada. Si yo te digo en este momento 38, tú no sabes qué es. Eso es un dato. Pueden ser grados centígrados, puede ser latitud y longitud, lo que fuera. Sí, el dato por sí solo no me agrega valor, no le da nada a la organización. Y es por eso que lo que venía pasando tradicionalmente es que las bases de datos almacenaban estos datos y no generaban valor a las organizaciones. Es más, como tú dije antes, las organizaciones consideraban como un costo. Tú ibas con la gente de tecnología y decías, ¿y ahora cuánto me va a costar almacenar esta información? No le veía ni el potencial del análisis. Luego, cuando ese dato lo transformamos, cuando ese dato le damos contexto, cuando ese dato le damos un tratamiento, como dije antes, no solo de convertirlo en un activo, sino ya dentro del proceso mismo, cuando lo limpiamos, cuando lo estandarizamos, cuando realmente logramos llegar a tener información con ese dato, cuando cruzamos datos y tenemos información, ya estamos hablando de otra instancia. Una instancia en la que ya podemos utilizar esa información. Claro, la tecnología nos tiene que venir a ayudar, ¿no es cierto? Porque a la final, como dijo Manuel hace un momento, hoy los datos se generan en todas partes y las organizaciones más que nunca necesitan incluir en su análisis, no solo los datos internos, esos que se generan en nuestros sistemas transaccionales, ¿sí? Necesitamos obtener datos para transformar información externa. Y cuando hablo de externa, no solo hablo, por ejemplo, en el caso de la banca de un grupo de crédito, que me puede encargar información para yo saber si puedo calificar o no un crédito para un cliente. Pero hoy hay mucha data que llamamos no estructurada, esa data que está, vamos, pensemos un ratito en las redes sociales, y que le dicen posiblemente mucho más de mi cliente que lo que el cliente me puede decir, ¿bien? Es un momento que tú llenaste una aplicación en el banco hace 15 años, cuando abriste tu primera cuenta corriente, y tal vez el banco todavía registra la dirección de la casa donde vivías hace 15 años. Te cambiaste 5 veces de casa y esa información nunca llegó al banco. ¿Por qué no necesitaste un crédito? Por lo que fuera, ¿sí? Cuando el banco puede monitorear tu comportamiento, cuando puede, por ejemplo, saber a través de tu dispositivo móvil, porque tú tienes una app del banco, y esa app del banco puede monitorear tu posicionamiento, tu georeferenciación. Y el banco sabe que entre 8 y 6 de la tarde estás en un lugar, va a asumir que ese es tu lugar de trabajo, y cuando estás de 6 de la tarde o de 8 de la noche a 6 de la mañana, ese es tu domicilio. Entonces, esa data no estructurada tiene que venir a acompañarnos para transformarse en información. A ver, esa información tampoco nos es del todo útil. Lamentablemente, tenemos que transformarla en conocimiento, y ese conocimiento recién nos permite tomar acciones, ¿ok? Porque si yo sé, finalmente, cuál es tu lugar de domicilio, pero no acciono esa información en una campaña de marketing, no acciono esa información en un, vamos, antes así, ahora ya no, no, ¿no es cierto?, en la entrega de tu estado de cuenta a domicilio. Si yo no lo acciono, si no tomo decisiones en base a esa información, vamos, he perdido la oportunidad de sacarle provecho a esto que se llamaba dato, que se transformó en información, que se transforma en conocimiento, y que ese conocimiento me permite tomar acciones específicas. Ese es un poquito la, digamos, el concepto como, como, como evoluciona el dato en este camino, ¿no? Justamente, y como podemos ver, es de hecho un proceso, y tal vez todo este proceso para muchas empresas es incluso un poco abrumador, pero es un proceso que finalmente nos ayudará a tomar mejores decisiones. Les agradezco un montón a todas las personas que ya están participando, y ya están enviándonos sus preguntas, también tenemos gente conectada en Facebook, muchísimas gracias por acompañarnos, por favor, los invitamos a que hagan sus consultas. ¿Qué les parece, Emilio y Manuel? Si damos paso a la primera pregunta, tenemos a Darcy Aular, y nos dice, pregunta para los dos profesores, ¿cuáles son sus componentes de administración, organización y tecnología, y por qué los activos complementarios son esenciales para asegurar que los sistemas de información proporcionen un valor genuino para las organizaciones? Espero aprender algo nuevo en la charla, ¿puede ser grabada? Sí, señores, la charla está grabada, esto sí, antes de dar espacio, la charla está siendo grabada y también va a estar en nuestras redes sociales, y la compartiremos, ustedes podrán tener acceso a esta y a todas las charlas de Viva el Virtual en www.escueladeempresas.com, así que no se preocupen. Emi, Manuel, cuéntanos, ¿qué opinas tú sobre esta consulta que nos hace Darcy Aular? Bueno, voy a tratar de responder, creo que a alguna parte de la pregunta en donde se refiere a activos complementarios, y quizás no me queda muy claro a qué hacía referencia, pero si entiendo la parte de componente de administración, organización, tecnología, yo diría que, a ver, nosotros en particular, nosotros tenemos desarrollada nuestra propia herramienta de analítica, la hemos desarrollado aproximadamente en los últimos 20 años. ¿Por qué decidimos desarrollar nuestra herramienta analítica? Porque en el caso nuestro nos interesa, por el apoyo que damos a las organizaciones, tener una herramienta integral, donde la parte analítica no solamente se basa en los indicadores que generamos y obtenemos a todo el vertical y horizontal de la organización, sino que también incluimos algunas evaluaciones que por ahí hacemos, como evaluaciones de engagement, evaluaciones de competencias, también tenemos algún módulo de gestión de la innovación que nos da proyectos, nos da KPIs de proyectos también, y entonces, en el caso nuestro, por eso decidimos crear nuestra propia herramienta. Pero en la experiencia que he tenido con los clientes con los que he trabajado, he trabajado con organizaciones que utilizan las herramientas que ya, llamémoslo así, por el core de herramientas que tienen, vienen como default, que las tengan que utilizar. Por ejemplo, alguna de las organizaciones que no trabajo usa Oracle Data Visualization, porque toda su plataforma es Oracle, y entonces definitivamente es muy lógico tener esa herramienta tecnológica para mostrar. Luego, algunos otros que quizás no tenían un componente core dentro de su organización, utilizan Tableau, utilizan ClipSense, utilizan Power BI, como para tener ya una forma fácil y sencilla de poder extraer datos, tomarlos, transformarlos y mostrar algunos resultados o algunas dashboards que les permitan tomar decisiones. Yo creería que en términos de tecnología, podemos, ahí sí podemos hablar mucho. La pregunta sí es bastante compleja, bastante amplia, depende de la información que tenemos también. Muchas organizaciones también, el término de Data Analytics está de moda, el término de Big Data es el término que le sigue al de Data Analytics, y entonces muchos hablan de generar Big Data, no sé, en Ecuador, pero en Guatemala son pocas las organizaciones que trabajan Big Data como tal, que cumplen con, a ver, tener variedad de información, donde analicen videos, donde analicen fotografías, donde hagan todo el análisis que conlleva, todos los datos que no son estructurados. Entonces, eso tal vez, no sé si eso responde un poquito la pregunta que hacía, esa es mi experiencia con algunas aplicaciones, algunas tecnologías con las que he podido tener contacto. Muchas gracias, Manuel. Cuéntanos tú, Emilio, ¿cuáles son los componentes de administración, organización y tecnología, y por qué los activos complementarios son esenciales para asegurar que los sistemas de información proporcionen un valor genuino para las organizaciones? Mira, Cindy, en efecto, creo que la pregunta da para conversar mucho del tema. Sin embargo, tratando de sintetizar, yo te diría que necesitamos ver justo la película completa, ¿no? O sea, no podemos hablar solamente de herramientas, o solamente de equipo humano, o solamente de procesos. Realmente hay que hablar de todo, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de hacer analítica, tenemos que primero saber que contamos con un equipo humano que seguramente va a ser multidisciplinario, ¿no? Pasando por ingenieros, matemáticos, economistas, técnicos, especialistas de negocio, todos en la organización pueden participar en este proceso. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de los famosos unicornios, de estos que llaman data science, ¿no? Esta gente que parece que existe en una sola unidad y no es así. En realidad, esta denominación pretende buscar un equipo de trabajo que se encargue de este proceso. Entonces, lo primero es el equipo humano. No podemos saltarnos a ese componente fundamental. Otro de los elementos en este proceso, o en esta analítica, es los procesos. Esos procesos que deben implementarse en respuesta a la nueva forma en que la empresa quiere trabajar. Es decir, una empresa data-driven, como decía Manuel hace un momento, aquellos que trabajan en una empresa data-driven y que salen y que van a otra empresa donde no están regidos por los datos, realmente se sienten perdidos porque no saben por dónde agotar. ¿Sí? Y es aquí donde la analítica toma relevancia. No podemos quedarnos al nivel nada más de la analítica descriptiva. O sea, esa que nos permite saber el qué pasó. Eso es historia. Eso ya fue. Ya pasó. ¿Sí? En realidad, necesitamos ir más allá. Necesitamos evolucionar hacia la analítica predictiva. Y mejor aún, la prescriptiva. ¿No es cierto? O sea, no solo que nos permita predecir los posibles resultados, sino que además nos permita optimizarlo. Y cuando ya logramos optimizarlos, además, que aprenda de los aciertos y desaciertos para que cada vez la predicción sea mejor en un futuro. O sea, cuando ya estamos hablando ahí de inteligencia artificial, y hablamos que no es un mito, es una realidad. Hoy podemos y necesitamos incluir eso dentro del análisis. Y claro, la tecnología, ¿no? Que diría que gracias a Dios hoy la tecnología nos acompaña. Porque estos conceptos de analítica no son del siglo XXI. Estos conceptos de analítica vienen desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la tecnología no necesariamente nos acompañaba, ¿no? No era fácil utilizarlo. Un software de analítica predictiva era exclusivo para los matemáticos con masterado, sí, PHD, que podían de alguna manera entender qué es lo que pasaba ahí. Hoy las herramientas nos permiten que la gente del negocio acceda ya a los resultados de esto. Un claro ejemplo es un modelo, no sé, de originación de crédito, ¿sí? Donde lo que buscamos es que el área de riesgos del banco tome a cargo el resultado del modelo de originación de crédito, que es un modelo matemático que probablemente tenga componentes de machine learning, de inteligencia artificial, que me permita cada vez perfilar mejor a mi cliente y saber si es sujeto o no es sujeto de crédito, ¿sí? Antes, ¿cómo perfilábamos? ¿Cuánto ganas? ¿Dónde vives? Ahora el perfilamiento viene mucho más complejo que eso, ¿sí? Entonces, si me preguntas, en resumen te diría que la mejor herramienta para arrancar es tener un plan. Un plan con objetivos alcanzables y medibles, ¿sí? Que permita arrancar a la organización con todo este concepto, ¿no? Desde, claro, el dato como activo, el dato transformado en conocimiento, la empresa como una empresa data-driven, buscando siempre monetizar esa información. Muchas gracias, Emilio. Y justamente en complemento a tu respuesta y la de Manuel, Bayron Flores me envía un mensaje, dice, ¿cómo capturar datos no estructurados de los entornos digitales para propósitos de investigación y segmentación de un mercado? Sobre todo cuando uno no es quien produce dicha información. ¿Recomiendan comprar bases de datos? De ser así, ¿cómo hacerlo? Manuel, ayúdanos tú con esta consulta. Yo creo que no solamente la compra de las bases de datos, sino la compra de los modelos analíticos es algo que cada vez se va a ver más en este ambiente. Lo platicábamos justamente hace un par de días con algún amigo que es ingeniero de Microsoft a nivel de Centroamérica. Él decía que básicamente los algoritmos y los modelos que hacen toda la analítica, hablemos de analítica semántica, de analítica de procesamiento del lenguaje natural o de analítica de imágenes con Machine Learning o todos estos tipos de algoritmos que cuando estudia uno esto le enseñan a hacer técnicamente esto. Yo creería que ya cada vez más se va a ver más bien el consumo porque si ya alguien lo está desarrollando, si alguien lo está fortaleciendo, yo voy a tener siempre un algoritmo, un proceso detrás que me devuelva lo que yo necesito de una manera fortalecida, actualizada, siempre con lo último. Yo creo que es una práctica más común. Así que creo que si es necesario, sí podríamos comprar una base de datos. Si es justificable para el proyecto, ya Emilio lo mencionaba muy bien. Los proyectos de data analítica se gestionan como cualquier otro proyecto. Yo debo de definir claramente cuáles son los objetivos por los cuales yo estoy haciendo el proyecto de data analítica. Debo de definir quiénes son los stakeholders, cómo voy a medir los outcomes, cuáles son los KPIs con los que voy a decir, bueno, sí, generé el impacto, no generé el impacto que quería. Y hay una partecita de todo ese proyecto en donde está el data science. Digo una partecita por no minimizarlo, pero es una parte importante, por supuesto. Pero hablo de que lo que quiero dar es la perspectiva de que hay un grupo completo de personas que no es solamente una la que normalmente gestiona este tipo de proyectos. y yo diría que si los componentes, algoritmos, APIs, lo que yo necesite para mandar datos, que me los procese y me los devuelva, procesados con lo que yo necesito, cada vez va a ser algo más común, lo mismo con las bases de datos. Sí. Gracias, Manuel. Emilio, quisieras aportar a esta respuesta. Yo creo que Manuel ya lo dijo muy bien. Tal vez solo agregar que hoy existen efectivamente muchas herramientas que te permiten obtener datos no estructurados, ¿sí? Yo dije al principio, Facebook y Google venden datos. O sea, es una forma de obtener información o de obtener datos que luego los cruces para obtener información. Sin embargo, sí debemos considerar que hoy las leyes son más respectivas en cuanto al acceso a cierto nivel de detalle de los datos, ¿no es cierto? La ley de protección de datos personales es un tema que hay que tomar muy en consideración. Hemos escuchado grandes escándalos de todo esto. Creo que son públicos para todos, ¿no es cierto? Desde las elecciones anteriores en Estados Unidos, ahora que estamos en medio del proceso, todavía no sabemos quién es el presidente o ya sabemos, no sé. Seguimos con el mismo número, ¿no? Finalmente, hasta el tema de London, perdón, de la analítica de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero bueno, finalmente, han sido grandes escándalos en cuanto al uso de los datos, ¿no es cierto? Es decir, el Brexit, ahí alguien del equipo le puso, ¿no es cierto? Entonces, son temas que hay que considerar. Ahora, las herramientas, como te digo, te permiten. O sea, tenemos soluciones que permiten identificar, por ejemplo, a través de tu dispositivo móvil, yo podría perfilar a una persona solamente entendiendo el comportamiento del dispositivo móvil. Ahora, bien utilizados estos datos pueden ser una ventaja importantísima, ¿sí? Si conocemos casos de países donde la gente que no tenía acceso al crédito, por ejemplo, que no estaba bancarizada y que no podía ser sujeto de crédito simplemente porque no estaba en el proceso, finalmente accedió a un crédito porque las empresas pudieron perfilar a través del uso de su celular si era o no sujeto de crédito y si era un buen pagador, ¿sí? Entonces, determinaron, por ejemplo, que si una persona tenía una comunicación con sus familiares cercanos más allá de dos veces al día, era mucho mejor pagador de aquel que no se comunicaba con sus seres cercanos, ¿sí? Con sus amigos y sus familiares. ¿Por qué? Porque una persona que probablemente, y esto ya vamos a dar toda la encubilación que quieras, es una persona que está comprometida y que va a pagar versus el que no lo hacía. O sea, el simple monitoreo del comportamiento de una persona en el dispositivo móvil que además hoy nos acompaña. O sea, este dispositivo móvil nos acompaña todo el tiempo. Hay gente que lo lleva, perdón, hasta el baño, ¿no? Entonces, la verdad es que si nosotros pensamos en datos, yo pensaría que es mejor obtener información o datos de quienes ya lo están capturando que tratar de hacerlo por un momento. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias también a las personas que nos siguen en Facebook y que ya están enviándonos sus preguntas. Tenemos una consulta de Carlos Suárez en Facebook. Buenas noches. Los modelos hacen regresiones utilizando datos del pasado para poder predecir el futuro utilizando el mejor modelo. ¿Cómo se aborda estos hechos nuevos en el tiempo como, por ejemplo, esta pandemia para poder generar modelos que predigan el futuro? Manuel, no sé si quieres lanzarte tú con esta consulta. Es una buena pregunta porque, digamos, que justamente estos modelos que lo describía bien Carlos, creo, toman data del pasado para hacer la mejor proyección. Nosotros, en nuestro caso, utilizamos el modelo Autodima que si alguno de nuestros oyentes ha utilizado R, seguramente lo habrá utilizado también. Pero al final de cuentas es justamente eso. Uno basa las predicciones en temas de pasado y existen situaciones como esa que estamos viviendo que por ahí podría causarnos una especie de ruido en los datos que estamos analizando. Entonces, a mí es una buena pregunta y sirve muy bien para mencionar algo y para ampliar un poquito. Emilio mencionaba sobre el tema del unicornio, el data science, ahí esa persona que nos va a venir a resolver todos nuestros problemas. ¿Verdad? Pero por dar una descripción a la audiencia de lo que es data science por si es primera vez que escuchan el término de lo que es este perfil de persona, pues básicamente es una persona que sabe de analítica, por ejemplo, sabe hacer data mining que es un set de datos, descubrimos, hacemos hallazgos importantes sobre esos datos, sabe hacer modelos predictivos, sabe de arte y diseño porque sabe hacer gráficas, sabe presentar, sabe de colores, sabe de gráficas, etcétera. Sabe de manejar datos porque también accede a las bases de datos, un data warehouse, una base de datos, estructurada o no estructurada, sabe de un montón de temas, por eso es el unicornio, es una persona tan mítica por ahí que existe, pero yo diría que un complemento importante iba por la pregunta que nos hacían, es el criterio de la competencia de poder tomar las decisiones y poder hacer el análisis adecuado de los datos. En este caso, me estoy refiriendo básicamente a que haciendo el análisis de los datos, podríamos tomar la decisión de no considerar esta pandemia si es que los datos que estamos analizando fueron afectados y creemos que nos distorsionan la realidad. Entonces, son algunas otras decisiones o criterios que para mí, para un data science y para el equipo general de proyecto de data analítica son más importantes. Yo, de hecho, cuando hablo de esto con mis alumnos, les digo que yo creo que preferiría a alguien que tenga las competencias de curiosidad, investigación, de la resiliencia a los fracasos, porque no todos los modelos funcionan desde el principio, uno tiene que probar una y otra y otra vez muchas veces para dejar algo ya totalmente validado. Yo preferiría estas competencias incluso por sobre las técnicas, porque las herramientas al final de cuentas cambian a cada instante y entonces si tenemos la capacidad de investigar, nos adaptaremos a las herramientas que necesitemos para complementar la pregunta. Muchas gracias, Manuel. Nos encantaría saber tu respuesta, Emilio. Yo coincido con Manuel. O sea, finalmente es más importante tener un equipo que te permita pensar más en los outcomes, o sea, en los resultados, que en el método mismo, o sea, a la final vas a tener probablemente un matemático que sepa y que determine si una ecuación es mejor que otra o un método predictivo es mejor que otro y la verdad es que esto, como dijo nuestra gerente de consultoría, decía, mira, esto es un arte, o sea, esto de hacer data science es un arte. Cada vez que te enfrentas a un modelo es algo diferente. Nosotros hemos trabajado con varios bancos haciendo esto y créeme que ningún banco es igual a otro. ¿Y por qué? Porque desde el input, desde el dato mismo no es igual. Entonces, tú tienes que aprender a discriminar qué datos efectivamente, valga la redundancia, discriminan en tu modelo, ¿sí? Porque puedes tener los mismos datos, ¿sí? Pero no discriminan efectivamente el comportamiento de tus clientes, ¿ok? O sea, por ejemplo, puedes tener el nombre, la sed, el lugar donde vive, pero el comportamiento de tus clientes es diferente y el modelo que vas a implementar tiene que ser diferente, ¿sí? Entonces, no podemos perder de vista, no nos podemos quedar solo con el concepto matemático del modelo. Ah, no, es que chi cuadrada es mejor que regresión lineal. No. Probablemente lo que necesitamos de entender es qué datos tenemos, porque los datos que tenemos son los que nos determinan qué tipo de modelo vamos a implementar, ¿sí? No es al revés, no es, yo soy experto en regresión cuadrática y por eso voy a implementar, ¿ok? Y además de esa sirve para, no sé, gestión de cobranza. No, es, ¿qué datos tengo? ¿De qué calidad son los datos? Hay una máxima en Analytics y dice, el volumen manda. Mientras más datos tienes, más efectiva es tu predicción, ¿no es cierto? Porque tienes más, un universo más grande sobre el cual hacer el análisis. Pero la siguiente es la calidad manda. Si yo no tengo datos de calidad, puedo tener todos los datos que quieras, pero si no son buenos, no sirven para nada. ¿Ok? Entonces, la calidad del dato es importante. Y una vez que tienes esos dos conceptos, lo que tienes que hacer es buscar el auto. No la, la, definir si un modelo o una ecuación o un método matemático es mejor que otro. Va a ser en función de tus datos y de qué quieres obtener como resultado. Gracias, Emilio. Tenemos otra consulta, Ligia Lozano dice, buenas noches. ¿Qué pasa cuando la alta dirección no se encuentra comprometida con la necesidad de tener la data para la toma de decisiones? ¿Qué pasa con estas organizaciones y cómo, y pueden hacer algo los mandos medios? Manuel, cuéntanos. Sí hemos tenido experiencia en ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que, y lo que hemos hecho, aunque he de decirlo, por supuesto, la, la probabilidad, digamos, de éxito, de implementación y de largo plazo o cambio de cultura, definitivamente se minimiza. Para mí lo ideal es tener el compromiso de liderazgo. Pero, bueno, en el caso que nos plantean, si no lo tenemos, lo que nosotros hemos hecho es hacer áreas piloto, ¿ya? Entonces, hemos hecho proyectos de analítica de datos o de establecimiento de cultura, de ejecución estratégica, incluso, dentro de áreas que nosotros a los que les llamamos, les llamaríamos, trayendo los términos que se usan en otras latitudes como los early adopters, pero identificamos áreas que tienen información con los que podríamos generar insights, que podríamos generar impacto y lo hacemos al revés de como idealmente debería de ser. Generamos desde mandos medios proyectos que generan impacto y luego lo mostramos hacia arriba tratando entonces ahí de tener el patrocinio y la bendición para que luego esto se convierta en una cultura y vaya a las demás áreas. A veces toca hacer eso. Emilio, cuéntanos tú qué experiencias has tenido, también tienes, eres consultor, has visto de todo un poco. Cuéntanos. A ver, primero tengo que coincidir con Manuel, o sea, eso es cuesta arriba, ¿no? O sea, es durísimo desde abajo empujar porque como te decía, esto es un cambio cultural, esto tiene que estar en algún momento metido en el ADN de la compañía y hacerlo desde el push es complejo. ¿Qué sugeriría yo donde he visto, si quieres, casos de éxito que han logrado dar resultados? Y es lo que decía Manuel, un piloto acotado que permita dar resultados medibles, ¿no es cierto? Y que, ojalá y en el mejor de los casos, les voy a contar un ejemplo o un caso sin dar nombres evidentemente, pero donde esta organización en un periodo de tres años, fíjate, tres años, les tomó convencerle a la gerencia que hacer analítica de datos era beneficioso para la organización. Finalmente, después de esos tres años, que tal vez no todos tienen que pasar tanto tiempo, digamos, después de esos tres años hoy ellos tienen un proyecto que ya dejó de ser un piloto y se convirtió en un elemento, una pieza clave para la gestión de proveedores y creación de valor en los proveedores, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, lograron que además los proveedores paguen por eso, o sea, no solo lograron implementarlo, sino que a la vez paguen por eso, monetizaron la información, ¿sí? Resumiendo, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, ok, yo tengo la información de los proveedores, pero los proveedores no tienen información, ellos solo me venden a mí, pero no saben qué es lo que yo hago con su producto, no saben cuánto lo vendo, dónde lo vendo, cómo lo vendo, porque ellos me centralizan la entrega en una bodega y yo distribuyo. Lo máximo que pueden saber es a qué bodega, si fue en el norte, en el sur, en el centro del país, donde fuere, entregaron su producto, pero no saben qué pasa. Tomaron esa información, hicieron la analítica y les retroalimentaron a los proveedores. Entonces, los proveedores pagan por obtener esa información. Entonces, primero a la empresa no le cuesta, porque el cliente que es del proveedor está pagando por eso y el proveedor está dichoso de pagar porque tiene información, sabe cómo se venden sus productos, dónde se venden, si se vendieron en promoción, si no se vendieron en promoción, si se venden más en la costa, en la sierra, en Quinto, en Guayaquil, en el norte, saben qué tienen que hacer y pueden programar una mejor entrega, pueden programar una mejor producción, pueden adelantarse, es decir, terminan con un beneficio concreto. Entonces, hoy, con ese piloto, la organización dice, bueno, ya es lo que lo hicimos para un aspecto de, en este caso, proveedores, podemos llevarlo a la organización como tal. Durísimo hacerlo desde abajo, pero, como digo, resumiendo, si quieres un tip, es empiecen por un proyecto acotado, medible, con resultados y que en el mejor de los casos, ojalá pueda ser autofinanciado, es decir, que a la final, quien recibe la información sea el que paga por ello, que puede ser externo o puede ser interno, puede ser que yo le den la información a otras unidades de negocio que paguen por ello, ¿sí? Entonces, también puede ser de esa manera. En el caso, justamente, hablábamos de que todas las organizaciones y en todas las estructuras y en todas las áreas de una organización, los datos son un recurso importantísimo. Y sobre esta base, también tenemos algunas preguntas. Nos dice Luis Alarcón, si contamos con los datos para iniciar con analítica, ¿se necesita obligatoriamente contar con una herramienta para su análisis? Manuel, Manuel tiene esa sonrisa ahí de... ¡Moya! Voy a decir algo y luego lo borramos de la presentación. Si lo ve algún catedrático mío de la maestría o de algún compañero que se ha grabado conmigo. Depende de la cantidad de datos que tengamos. Yo doy una clase sobre People Analytics y siempre he dicho que podríamos hacer analítica con Excel, ¿no? Como si no tenemos otra herramienta, ¿no? De hecho, algunos de mis profesores ya hace algún tiempo me mencionaban, era algún ingeniero agrónomo que aprendió a usar tantos modelos, a crear modelos en Excel que se ganaba la vida haciendo con Excel proyecciones para decirle a la gente si podía o no invertir en un negocio que tenían en mente pidiéndole ciertas variables y pidiéndole que ganaran algún formulario. Entonces, por supuesto que podría utilizar esto como herramienta. Lo que sucede es que en la medida en la que yo voy queriendo generar mayor impacto para la organización o para los insights que estoy generando, así de complejos son las situaciones que yo debo ir generando. Hay una gráfica que me encanta mostrar, muestra la relación directa que existe entre la complejidad de los análisis con el impacto que se genera para el negocio. Por ejemplo, en un nivel muy básico, yo estoy haciendo análisis, por ejemplo, de reportes. Entonces, digamos que mi analítica en este momento es muy básica. Lo que yo hago es generar reportes y que la gente ahora entre y vea un dashboard donde pueda analizar sus datos. Eso es, digamos, muy básico y genero con eso impactos básicos, impactos primarios. Ahora, si yo luego ya agrego, voy agregando, mejorando mis modelos, voy agregando correlaciones, voy agregando predicciones, agrego un poco de analítica de datos no estructurados, complemento y genera un dashboard mucho más completo que me predice. Además, el futuro me da mejores insights. Eso, evidentemente, requiere una mayor complejidad, pero también presenta un mayor impacto para el negocio. Entonces, yo diría que, en resumen, mi respuesta sería yo sí podría hacer analítica, pero hasta cierto nivel. Depende de lo que yo quiera generar y en la medida en que yo necesite o tenga mayores necesidades, seguramente necesitaría utilizar herramientas más poderosas. Gracias, Manuel. Emilio, cuéntanos tú, ¿qué opinas? Creo que Manuel lo dijo clarísimo, ¿no? O sea, va a depender en realidad de qué nivel de analítica quieras hacer, ¿ok? Si tú quieres hacer analítica descriptiva o de diagnóstico, probablemente yo también necesito que esto lo borren, ¿no es cierto? Insisto, esta charla está en Facebook, LinkedIn y también la vamos a pasar por correo electrónico, así que... Ya fue, ya fue. Ya fue. Mira, lo puedes hacer a ese nivel, ¿no es cierto? Es un nivel básico, es un nivel introductorio, hoy de alguna manera todos lo hacen, o sea, la tienda de la esquina lo hace, ¿no es cierto? Hace una tabla dinámica o hace un reporte tabular en Excel que le permite saber qué vendió, cuánto vendió, cuánto producto tiene que pedir, o sea, así de simple. Pero si queremos hacer analítica de verdad, nos hace falta de herramientas tecnológicas, no hay duda de ello, tenemos que incluirlas, es parte del proceso y es parte fundamental del proceso. Pensando además que no podemos ver solamente la parte final, ¿no? La una punta del proceso que es la visualización. Todos, todos hablan de analítica y están pensando en la visualización de la información, ¿sí? Pero no estamos viendo todo lo que hay por detrás. Esa es la punta del iceberg. Todo lo que hay por detrás es importantísimo. Yo lo mencioné hace un momento, no podemos tener analítica si no tenemos calidad en el dato. No podemos tener analítica y no podemos tener buenas decisiones si no tenemos gobierno de información. Si yo no gobierno los datos, no puedo hacer analítica de verdad. Puedo tener por ahí un modelo, puedo tener un resultado, pero no puedo hacer analítica de verdad. Si yo no tengo una base de datos de cualquier estilo, Data Warehouse, Data Lake, Lake House, la que fuera, no puedo almacenar apropiadamente los datos y cómo hago para hacer análisis histórico de la información. Cómo cruzo datos estructurados y no estructurados. Acabamos hace un momento. Los datos que vienen de la web, de las redes sociales, o los semiestructurados en el caso de los dispositivos que me generan información. Entonces, en la industria de la automotriz, por ejemplo, esos dispositivos que me generan información del comportamiento de un vehículo, por ejemplo. Esos datos semiestructurados tienen que estar almacenados, tienen que estar gobernados, tienen que estar limpios, tienen que pasar por todo el proceso. Entonces, herramientas sin duda. ¿Qué queremos hacer con ellas dependiendo del nivel de analítica que queramos hacer? Gracias, Emilio. Y Emilio, justamente para poder dar respuesta a una consulta que, perdóname Fabricio, me salté tu consulta. Dice, ¿qué herramientas o software recomiendan para pequeñas empresas y emprendimientos que están iniciando su gestión? Emilio. O sea, hoy hay herramientas gratuitas. no sé si nos permites hablar de nombres propios, ¿no es cierto? Pero hoy en el mercado hay herramientas gratuitas desde open source, ¿no es cierto? Que hay. Pentaho, por ejemplo, es una herramienta de código abierto que lo puedes usar libremente. Empieza por Excel, si quieres, ¿no es cierto? Es más sencillo probablemente, pero está. Y hoy también las grandes marcas lo hacen, ¿no? O sea, tenemos un IBM que tiene la opción de un Gognos en la nube con 10 dólares el mes. O sea, realmente ya no hay pretexto para tener una herramienta si quieres en cualquiera de los dos extremos. Ya sea un software libre, ya sea un software pagado, lo puedes hacer y en la mitad hay todo. Está SAP, está Oracle, está, no sé, TeraData. Hay miles de herramientas en el mercado para hacer esto. Gracias, Emilio. Tal vez, Manuel, que tengas alguna otra plataforma que no mencioné, Emilio, que podamos recomendar de acceso abierto. Ya que caímos en decir nombres directamente, yo creería que igual, para quien planteaba y tratando de salvar la dignidad cuando decía el tema lo de Excel antes, porque ya quedó grabado, ya también podría, ¿no? Descargar R como es una herramienta open source y muy utilizada, el cuadrante de Gartner como la segunda o primera, no sé, todavía hay una pelea ahí quién está antes y si está Python o R actualmente las dos que más se utilizan para hacer investigación de datos. Pero sí he de decir que quizás sea un tema accesible por temas de costo más no tan accesible por temas de usabilidad, porque aquí ya depende de las capacidades y habilidades de la persona que los vaya a usar, no es, si es una herramienta donde programas, ¿no? Entonces, digamos que no es una herramienta tan visual donde uno puede tomar, arrastrar, armar gráficamente y que vuelva un resultado. Sí hay que, sí hay que entender y sí hay que estudiarla un poco, hay que recibir algunos cursos para poder, para poder utilizarla. Hay algunas otras herramientas también para otras funciones que también se pueden escribir. Yo creo que estamos en un punto en el cual las herramientas en cuanto a costos se han hecho tan accesibles que es algo muy bueno decir que las pymes, no sé si pymes es el referente que usan allá por pequeña y mediana empresa, la pueden utilizar, ¿no? Pueden hacer analítica de datos porque no necesariamente necesitan esas grandes herramientas que pues ya estamos hablando de otras ligas en cuanto a costos, ¿no? Entonces, hay accesibilidad también para pymes para poder hacer su analítica de datos sin ningún problema. Listo, señores. Les dimos un par de herramientas por ahí. Tenemos todavía algunas preguntas y de verdad no me gustaría dejarlas sin responder, así que Manuel y Emilio, ¿están de acuerdo en robarles de ustedes un par de minutos más para poder completar las consultas de nuestros participantes que se han quedado todo este tiempo? Así que muchísimas gracias por esa, por ser tan fieles. Así que, si estamos de acuerdo, continuamos con las preguntas que nos faltan, ¿sí? Encantado. Buenísimo. Bueno, en Facebook nos consulta Carlos, dice, se entiende que en los giros de negocio se generan datos día a día, pero por tendencia, ¿en qué giro de negocio específico está más desarrollado el data science? Emilio, cuéntanos. A ver, yo te diría que hay un par de industrias en las que por historia invierten más en tecnología por su mismo giro de negocio y donde evidentemente ha habido un mayor desarrollo de esto, ¿no? La una es la banca que sin duda, su mismo giro de negocio le permite invertir en este tipo de tecnologías y que pues además lo hace muy bien, ¿sí? y la otra es las telecomunicaciones, ¿ok? La verdad es que es una industria donde además está llena de datos, pues, ¿no? O sea, como te decía hace un momento, el tema del dispositivo móvil que tienes y la cantidad de información que puedes inferir a través de eso es impresionante, es otra de las industrias que ha logrado entrar activamente en este proceso y una de las primeras que ha logrado además monetizar la información, ¿sí? Tú ves ahora las empresas de telefonía te venden a ti la información, a ti te dicen, por ejemplo, tú quieres abrir un negocio, vas a una empresa de telefonía y le dices, bueno, dime dónde hay mayor concentración de gente de 40, 45 años, hombres, con promedio de ingresos de tanto, ok, tal vez la telefonía no tiene tu sueldo pero sabe por el plan celular que tienes más o menos qué nivel de ingresos puedes tener, sabe que cuando no estás conectado preferentemente en wifi y estás utilizando datos, es porque tienes capacidad de pagar por esos datos y tienes un mejor nivel socioeconómico, bla, bla, bla. Entonces, para mí son dos industrias que realmente han aprovechado y están mucho más metidas y más desarrolladas en el uso de la información, en el manejo de la información común. gracias, Emilio Albo, para complementar Manuel. Yo creo que en mi experiencia en los bancos también, lo que pasa es que los bancos como tal, creo que hay diferentes estilos o liderazgos de los banqueros, ¿no? Hay bancos totalmente distintos, hay algunos bancos muy modernos y hay algunos bancos muy tradicionales, así es que encontraremos análisis de información muy a lo interno, quizás, en los tradicionales, pero en los que son, digamos, de la nueva era, esos bancos definitivamente sí están opinando o están utilizando muchísimo el análisis de datos para las decisiones que toman, desde las campañas que lanzan a clientes, las aprobaciones de tarjetas de crédito, créditos, demás, todo, básicamente ya lo analizan en función de datos. Y las telcos, por supuesto, porque las telcos por simple transaccionalidad generan cualquier cantidad de información de todo lo que los usuarios hacemos con nuestros dispositivos móviles, entonces tendrán también cualquier cantidad de información. Entonces, yo agregaría que aparte de estos dos sectores que concuerdo son completamente de los que más resaltan, agregaría, al menos en Guatemala, a las cadenas de restaurantes, a empresas de cadenas de restaurantes acá, que justamente también sus decisiones de aperturar, de lanzar una nueva campaña, de en qué mes lo hago, de en cuándo es mejor, de qué combinación de productos es la mejor, todo eso también lo hacen basado en la analítica de datos. Entonces, sería otro segmento que yo incluiría. Buenísimo, para dar, para poder cumplir con todas las preguntas vamos a hacer un Emilio y una a Manuel para así lograr cerrar el espacio. Emilio, Rosman Camacho dice, ¿cómo predecir la probabilidad de incumplimiento de pago de las obligaciones financieras cuando tenemos información atípica debido a la gran cantidad de personas que quedaron en el desempleo por esta emergencia sanitaria? ¿Se debería eliminar la serie entera de 2020 para ser analizada? A ver, primero, yo no soy experto en riesgos financieros, sin embargo, sí tenemos algo de experiencia de lo que está pasando hoy por hoy. Hay una realidad y es que hay una nueva realidad, ¿sí? Y efectivamente, los datos que tenemos en este momento prepandemia son diferentes de los que tenemos durante la pandemia y sin duda van a ser diferentes de los que vamos a tener post-pandemia, ¿ok? En realidad, ¿qué debería pasar o cómo hemos abordado con algunos clientes esta problemática? Y es crear modelos que nos deberían permitir empezar a monitorear el comportamiento de este nuevo ciclo, ¿sí? y ir ajustando ese modelo con mayor frecuencia de lo que se hace tradicionalmente. Normalmente, un modelo predictivo deja de escolar adecuadamente a los seis meses, más o menos, donde ya su nivel de predicción no es el adecuado, ¿ok? Aquí deberíamos hacerlo cada tres meses para poder ir entendiendo el nuevo comportamiento de las personas, pero yo no eliminaría el rango, lo utilizaría como un elemento más para poder hacer un mejor análisis. Eliminar el rango no es lo que nosotros en todo caso estamos haciendo con clientes, sino, como te digo, utilizándolo, pero con la consideración de que son segmentos diferentes de información y que el comportamiento post-pandemia va a ser diferente. Lo que pasa es que dentro de eso también hay segmentos. Hay clientes que, por ejemplo, venían atrasados ya en la pandemia, antes de la pandemia. En la pre-pandemia ya venían no pagando. Esos clientes, evidentemente, en la pandemia, peor aún, ¿sí? Ahora, hay clientes que en la pre-pandemia venían normales y ahora no están pagando. Entonces, claro, tenemos comportamientos distintos dentro del mismo grupo. Pero si quieres una respuesta corta, yo no eliminaría datos, los consideraría dentro del modelo con la consideración del caso. Gracias, Emilio. Marianto Jaramillo dice, excelente charla. Muchas gracias, Emilio y Manuel, por transmitir este interesante tema con tanta pasión. Manuel, ayúdanos tú con la consulta de Cristian. En tu experiencia, ¿cuál es el principal cuello de botella cuando se implementa un proyecto de analítica en una organización? Buena pregunta y la respuesta también creo que está bien a la mano porque aquí eliminemos los factores que hablamos al principio de la charla de hoy, los temas culturales, los temas de liderazgo, etcétera, que ya no son propios del proyecto. Pensemos en el proyecto como tal. Cuando hacemos para aterrizar términos que quizás hemos estado utilizando acá también, cuando nosotros hacemos data mining, muchas veces estos son proyectos en los que nosotros ya tenemos un avance de datos y lo que queremos es generar insights para tomar decisiones a partir de esa data que ya tenemos. Pero los proyectos de analítica no necesariamente se desprenden de ahí. Los proyectos de analítica realmente se desprenden de una necesidad o de una resolución de un problema o algo que queremos mejorar. Entonces, los proyectos de analítica requieren que nosotros generemos la data para la respuesta que queremos dar en lugar de que utilicemos la data que ya existe. Y entonces, el cuello de botella muchas veces puede ser que la data no la tenemos y entonces tenemos que recolectarla. ¿No? Y entonces, no sé si por dar una analogía, acá en Guatemala se usa mucho esto. Yo creo que en la mayoría de lugares los restaurantes utilizan mucho los pequeños ganchos que a veces nos dan al final del ticket o la factura en donde nos dice ¿sabes qué? Llenme esta pequeña encuesta y entonces gánate esto y tal. Y ahí va uno poniendo sus datos que lo que está haciendo es ayudarles a alimentar esa base de datos que necesitan para resolver algún problema o alguna situación. Entonces, yo diría que el cuello de botella para mí es la generación de los datos y si no la tenemos tenemos que construirla y entonces nuestro proyecto que inicialmente en nuestro pensamiento más positivo iba a estar en seis meses ahora resulta que tenemos que incluir una etapa de recolección de datos que nos va a alargar un poco y al final lo tenemos que hacer porque es parte de la recolección de los datos cuando tenemos que recolectar datos también debemos de entender que estamos haciendo algo específico para nosotros y algo que va a resolver una situación propia entonces también creo que es algo bueno como proyecto pensar en que estamos generando datos porque estamos pensando en algo más que aún no tenemos ¿verdad? Sería diferente a decir bueno tenemos ya los datos trabajemos con lo que tenemos y entonces probablemente no descubramos cosas distintas pero sería la recolección de datos la respuesta. Gracias Manuel si es importante comentarles que Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito preparó un programa justamente alrededor de este tema tan importante Business Analytics Fundamento de las Ciencias de Datos Aplicadas a los Negocios así que los invito realmente a visitar nuestra página web www.escueladeempresas.com yo les voy a dejar el enlace en el chat para que ustedes puedan revisar la información de este excelente programa en donde participarán como profesores pues también Manuel y Emilio y también un grupo de expertos nacionales e internacionales los invito realmente a que conozcan más de este programa que dará inicio el próximo 12 de noviembre todavía tienen tiempo pueden sentarse a analizar esta situación y pues tomar la decisión nuestros asesores estarán prestos para ayudarlos con cualquier inquietud que puedan tener así que ya les paso el enlace continuamos con una pregunta en Facebook nos dice José Albiar gracias por la presentación una vez tengamos la data segmentada cómo obtener rentabilidad externa sin afectar la ley de protección de datos Emilio cuéntanos bueno a ver aquí va a depender de qué datos hablamos o sea tenemos que empezar por ahí la ley de protección de datos es súper clara en ese sentido claro hay que estudiarla bien pero yo te diría que en términos generales tú puedes usar esos datos a la interna porque tu cliente te está dando el permiso de autorización para usarlos más no para vender ¿no es cierto? y si tú quieres vender esos datos vas a tener que consolidarlos para no tener niveles de detalle que puedan ir en contra de la ley de protección de datos personales ¿no es cierto? entonces tú podrás segmentar y decir mira yo puedo darte información dije hace un momento de mujeres de 30 a 35 años solteras no sé quién quieras esa información pero pues para alguien le puede servir ¿verdad? lo que no puedes dar es el nombre la dirección el teléfono pero sí puedes segmentar la información ¿sí? a un nivel consolidado que no afecte el nivel de dato personal muchas gracias Emilio tenemos una consulta más para Manuel la analítica de datos en sistemas contables en las pequeñas empresas ¿cómo sacar mayor beneficio? Manuel bueno yo diría que aplica a las pequeñas y medianas y grandes empresas o sea la estructura es la misma lo que tenemos que tener es la identificación de la oportunidad de mejora que tenemos o la resolución del problema que tenemos que desarrollar entonces a partir de ahí necesitaremos si la misma necesidad nos dará la la pauta de qué herramientas podemos utilizar para llenar esa necesidad que podremos tener no creería que a ver habrá un cambio en dimensión entre las empresas muy grandes a las empresas pequeñas quizás por los datos o por la información que generen pero en sí la estructura es la misma yo creo que definitivamente para que ustedes trabajen o piensen abordar un proyecto de analítica de datos tienen que tener clarísimo los objetivos y los beneficios que van a tener de abordarlo si los objetivos y beneficios no están claros si cuando yo si yo no tengo un nivel con el cual pueda medir mi situación actual pueda implementar el proyecto y medir de nuevo cuál es el nivel para justificar esa brecha que es cerrado o que o lo tanto que he mejorado entonces de repente no estoy claro en la situación entonces debo de tener muy claro eso y entonces seguramente va a tener beneficios repito en cualquier tamaño de organización Muchas gracias Manuel Paulina Paulina bueno consultaba algo similar a lo que ya otra persona nos había preguntado sobre si se debería considerar la data de la serie de 2020 a lo que Emilio respondió que si lo tomaría en cuenta ¿correcto Emilio? Correcto Buenísimo para solo por si acaso Les agradezco realmente porque esta charla ha sido muy informativa ha sido una charla muy interesante sobre todo para las personas que tal vez no estamos tan familiarizadas con estos conceptos data driven ¿qué es un dato? En fin realmente ha sido una hora y media casi muy interesante junto a nuestros queridos profesores Emilio Sánchez desde Ecuador y Manuel Urias desde Guatemala la conclusión a la que ustedes quisieran un mensaje para nuestro para todas estas personas que se quedaron conectadas ¿qué podrían darnos? ¿qué podrían decirnos con respecto a esta nueva tendencia y tal vez incluso obligatoria porque sabemos que hoy en día se requiere de profesionales que conozcan sobre los datos se requiere de profesionales que estén que realmente conozcan cómo manejarlos y sobre todo gestionarlos para lograr resultados óptimos dentro de las organizaciones así que por favor Manuel para concluir ¿qué nos podrías decir tú? Bueno yo diría que definitivamente es una buena opción no sé si alguno de nuestros de alguien de nuestra audiencia hoy está pensando que se hacen embarcarse en este mundo del análisis de datos y probablemente por eso le interese la charla yo diría que Harvard Business Review hace dos años definió la especialización o la carrera de Data Science como la más sexy del siglo XXI por algo será ahí para ahí van muchos de estos temas saben todo lo que nos guía la industria 4.0 realidad aumentada internet de las cosas data analytics por ejemplo son como temas de mucho de mucha actualidad y creo yo con mucha oportunidad de carrera en las organizaciones y va a venir más fuerte entonces si si por ahí va el tema alguien está pensando en prepararse en estos temas yo le recomendaría que definitivamente si los tengan y si pueden y esto no necesariamente es para personas técnicas vale mencionarlo dentro de mis compañeros de cuando estudié la maestría en Business Intelligence algunos eran muy técnicos y por supuesto que son necesarios porque como lo decimos acá chapinamente guatemaltecamente decimos son aquellos que hacen la fumada detrás de algo yo sé que funciona y si funciona yo lo uso pero también tenemos a la otra contraparte del Business Intelligence que es la gente que toma decisiones la gente que tiene los criterios la gente que conoce el negocio entonces es algo también bien atractivo de la carrera o del tema que es para gente de negocio como para gente técnica también al final vemos que son equipos multidisciplinarios multiniveles los que se incluyen dentro de esos proyectos así es que por eso es que creo que tiene mucha mucha proyección y justamente aportando un poquito a lo que nos acabas de decir les comento que LinkedIn sacó un estudio el cual indicaba que entre las 15 profesiones emergentes del 2020 en Estados Unidos está ser especialista en ciencia de datos así que es un dato un poco complementario lo que nos comentaba Manuel Emilio cerramos contigo Manuel lo dijo todo la verdad tú lo complementaste la carrera más sexy del futuro aplicable a todas las industrias o sea la analítica de datos aplica a todos absolutamente a la banca a la telefonía a oil and gas industria todo absolutamente entonces quienes quieran probablemente estén interesados en esto van a tener un campo de trabajo muy pero muy amplio ya dejó de ser esto como les decía hace un momento exclusivo para el matemático puro que sale y que es el único que entendía lo que pasaba con los modelos esto como dice Manuel es un equipo multidisciplinario multinivel requiere gente de todo abogados por supuesto así es que no crean que no hay ninguna carrera donde la data no sea importante y donde el análisis de los datos les permita las organizaciones y a un siguiente nivel muchas gracias Emilio y Manuel por acompañarnos esta noche realmente ha sido un verdadero placer y recordarles nada más queridos participantes que realmente se unan a el programa que Escuela de Empresas está ofreciendo este próximo 12 de noviembre es un programa 100% virtual con el apoyo y el soporte de profesores nacionales e internacionales tiene una duración de 40.5 horas así que estará distribuido en un par de meses y es súper importante que conozcan esta información que conozcan el contenido que ofrecemos en Escuela de Empresas y recuerden que justamente analizaremos los fundamentos de la ciencia de datos aplicada a los negocios junto a estos increíbles expertos que nos acompañaron esta noche agradecerles nuevamente por hacer este espacio suyo realmente para nosotros esto es una plataforma de mucho conocimiento de mucho aprendizaje y queremos que siga creciendo así que por favor visiten www.escueladeempresas.com y conozcan todas las charlas que tenemos programadas para el resto del año todavía nos quedan tres charlas ya les pasaremos la información a todas las personas que se inscribieron pues muchísimas gracias por confiar en nosotros y sobre todo pues unirse a estos espacios Manuel Emilio realmente muchísimas gracias por todo esta noche estamos seguros que podremos conocer a más profesionales que estén interesados en conocer más de esta increíble carrera recuerden también y me olvidé de comentarles que todas las personas que pudieran participar en esta charla Emilio y Manuel prepararon un contenido súper interesante lo cual el cual compartiremos con ustedes así que no se preocupen simplemente tienen que enviarnos un correo electrónico a cugo arroba usfq punto evu punto es y también lo publicaremos en nuestra página oficial de Escuela de Empresas igual les enviaremos el contenido así que les envío el correo en este momento para que ustedes puedan enviarnos toda la información y si tienen alguna consulta adicional pues no duden en hacerla yo se las transmitiré a nuestros expertos que tengan una excelente noche nos vemos en otra edición de video virtual y muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Emilio y buenas noches para todos igual gracias a todos gracias Emilio gracias Manuel un honor contigo siempre nos vemos en la próxima pasión que pasen muy bien brinda noche chao chao adiós chau